Hola, esto es un resumen informativo, noticias que no encontrarás en otros espacios. Esta semana en conferencia de prensa, los defensores de Nadia Vera, quien fue asesinada en la colonia Narvarte en la Ciudad de México, junto con Yesenia Quirós, Mile Virginia Martín, Alejandra Negrete y Rubén Espinosa, señalaron las inconsistencias en la investigación de este multihomicidio. Uno de los elementos es este recuento del robo, que todavía la Procuraduría no sabe decir que se robaron. En el móvil del robo, pues creemos nosotros que te hubieras llevado tres computadoras y tres celulares. Poco ahí está como medio coja la versión. Organizaciones de derechos humanos solicitaron la segunda sala penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero resolviendo en apego a la ley el recurso de apelación interpuesto por los abogados del Defensor de Derechos Humanos Marco Antonio Suastegui, quien es acusado de robo. Se encuentra privado de su libertad desde hace más de un año en el penal de la Unión de Montes de Oca, Guerrero. Mediante un comunicado, las organizaciones aseguraron estar convencidas de que la persecución al Defensor y a otras y otros integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa de La Parota, SECOP, se debe a la necesidad de imponer el Proyecto Hidroeléctrico La Parota o Proyecto Nuevo Guerrero. Con nueve votos a favor y uno en contra, los ministros de la Suprema Corte y Justicia de la Nación declararon este 11 de agosto inconstitucional el artículo 19 de la Ley Regulatoria de Sociedades Civiles de Convivencia del Estado de Campeche, que prohíbe la adopción de menores a personas unidas bajo la sociedad de convivencia. Los ministros, con excepción del exprocurador general de la República, Eduardo Medina Mora, coincidieron que los que viven en régimen de convivencia, ya sea matrimonio o concubinato, gozan de los mismos derechos constitucionales, entre estos, la adopción de menores. Ahora vamos con Omar Ravago Vital, director ejecutivo de CENCOS, a nuestra editorial. Se presentaron los resultados de la encuesta de cohesión social para la prevención social de la delincuencia y la violencia. Una iniciativa de la Secretaría de Gobernación y el INEGI llevado a cabo el año pasado, que buscaba conocer las causas de la violencia. Habrá que recordarle al secretario de Gobernación que el buen juez por su casa empieza, e iniciar e investigar y sancionar aquellas autoridades que cometen delitos, para atacar así el problema de la impunidad y la falta de confianza con las autoridades. Los héroes de la semana son los ministros y las ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que votaron, inconstitucional, la ley en Campeche, que prohibía a las parejas del mismo sexo adoptar. El villano de la semana es el ministro Medina Mora, que votó en contra de esta resolución. Yo soy Ixchel Cisneros Soltero, y si quieren saber más sobre derechos humanos, visiten nuestra página cencos.org o síganos en nuestras redes sociales.